Hola, ¿qué tal? Yo soy Toñi y ya estamos en el Ovillo Rojo. Bueno, primero de todo quería daros las gracias a todas y a todos porque en el último vídeo que subí os ha gustado mucho, me habéis dado mucho ánimo y bueno, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias a todas, no pensé que os iba a gustar tanto ese vídeo y nada, encantada estoy. Bueno, vamos a pasar a lo que estamos, a un tutorial de un punto súper chulo, el punto es este, como veis queda chulísimo. Queda así como un poquito elástico, bueno, porque también el hilo es así un poquito elástico y queda súper chulo. Bueno, ¿qué os iba a decir? Yo en principio iba a hacer una bufanda infinita, esto iba a ser una bufanda infinita. Me gustaba así para luego darle un par de vueltas, pero ¿qué pasa con este punto? Las cosas que nos pasan a los artistas, ¿no? Que vemos una cosa, que creemos que una cosa nos va a quedar bien y luego conforme la hacemos no me gusta porque parece que se hace así como un rulo y iba a tener que hacerla el doble de ancha para luego poder coserla quizás por aquí para que se me quedase así. No me gustaba, no me terminaba de convencer. Así es que hice solamente estas vueltas y ya no seguí. Ya no seguí porque pensé que, bueno, cambia de hacer una bufanda infinita, de hacer un cuello. Pensé que quizás en cuello pues quedaría mejor y efectivamente en cuello me ha quedado mejor. Sí que es verdad que se sigue girando un poco, pero en cuello no me importa que se gire un poco. Incluso voy a plancharlo un poquito a ver si se queda más estirazado, pero bueno, que en cuello no me importa que se quede así un poquito. Queda precioso, la verdad es que es un punto que queda precioso y como es tan fácil se hace en un ratito. El cuello se hace en un ratito. Yo le echo 20 vueltas de alto. Depende del grosor de hilo que cojáis, pues os quedará más o menos, según ya eso ya, según vos atrabayáis viendo como os gusta de ancho, porque incluso a lo mejor os gusta que de más vueltas, que se quede más arrugadito. A mí me ha gustado así, que se me queda así ajustadito y así lo he dejado. Ahora vamos a dejar esto para ver cómo lo rematamos y nada, deciros que os animéis a hacerlo si os gusta porque a mí me parece un punto súper bonito, precioso y es tan fácil de hacer que se hace en un ratito. Y ahora con estos fríos que vienen, pues... Vale, bien, pues como os decía, yo voy a estar usando este ovillo que trae 50 gramos y 140 metros. Dice que para aguja de ganchillo utilizamos la del 3,5 y efectivamente yo voy a usar la del 3,5. Está compuesto por algodón y acrílico, eso hace que tenga un poco de elasticidad, ya va, el acrílico hace que tenga un poco de elasticidad. Vale, pues comenzamos con las cadenetas. Vais a ver que es una bufanda, un cuello muy muy fácil. Bueno, pues empezamos con las cadenetas. Nada, la cadeneta no tiene... Para la mayoría de ustedes la cadeneta no tiene mucho misterio, simplemente por aquí, el carito por aquí, vamos metiéndolo, bien. Bien, yo voy a hacerle 20 cadenetas, digo 20, perdón. Yo voy a hacerle 90 cadenetas. Y vosotros, pues, os adaptáis al grosor de la lana. Si usáis una lana más gorda, pues quizás tenéis que hacer menos. Yo voy a hacerle 90 y lo medimos a ver cómo nos queda de ajustado al cuello, perdón que no me salía. Y ya según en función de si os queda más ajustado o menos ajustado, hacéis las cadenetas. O sea, no importa las que... Si yo hago 90, no importa que vosotros hagáis 100 o que vosotros hagáis 120, no importa. Para este punto no importan las cadenetas que cada uno necesite. Simplemente ir haciendo las que necesitéis. Vamos a terminar las 90, yo voy a hacer 90 y nos vemos. Yo lo he hecho aquí. Ya tenemos aquí las 90 cadenetas. Ahora vamos con el paso siguiente. Miramos bien que esté del derecho. Para que luego no se nos dé una poquita de vuelta, que tiende a darse una poquita de vuelta. Lo ponemos bien derechito. Y unimos. Unimos con un punto deslizado. Ahí ya lo hemos unido. Vemos que está el derecho con el derecho. Está el derecho, vais a hacer la trenza, el derecho y el derecho. Pues ahora, muy importante, que todo vaya derecho. Que todo vaya por esta cara del derecho. Esta vuelta es la más difícil porque es la que tenéis que tener siempre presente para que el cuello os quede derecho. Esta se hace con punto bajo normal. Vamos a hacer un poquito. Toda la vuelta igual. Y ya os digo, con cuidado de que no se vuelva la trencita, como yo digo. Que no se vuelva. Punto bajo normal. Se nos hacía un poquito más despegado que lo veáis. Así. Toda la trencita. Punto bajo normal. Y ya os digo, con cuidado de que no se vuelva. Ahí. Vale. Pues terminamos. Terminamos de darle la vueltecita. Y volvemos. Que se iba girando todo el rato. Todo el rato enrollando. Y no me gustaba porque digo, luego... Bien. Ya tenemos aquí las 90 cadenetas. ahora vamos con el paso siguiente miramos bien que esté del derecho para que luego no se nos dé una poquita de vuelta que tiende a darse una poquita de vuelta lo ponemos bien derechito y unimos unimos con un punto deslizado ahí ya lo hemos unido vemos que está el derecho con el derecho está el derecho, hay que hacer la trenza el derecho y el derecho pues ahora, muy importante que todo vaya derecho que todo vaya por esta cara del derecho esta vuelta es la más difícil porque es la que tenéis que tener siempre presente para que el cuello os quede derecho esta se hace con punto bajo normal vamos a hacer un poquito toda la vuelta igual y ya os digo con cuidado de que no se vuelva la trencita como yo digo que no se vuelva punto bajo normal se nos hacía un poquito más despegado que lo veáis así toda la trencita ya hemos terminado aquí toda la vuelta y lo que os decía muy importante que vaya del derecho que no se gire vamos a terminar aquí la vuelta aquí ya se termina la vuelta ahí ya se termina la vuelta vale pues vamos a empezar ahora ya con el punto en cuestión perdón vamos a empezar ahora con el punto en cuestión sería ahora mismo nos cogemos hebra y sería meter el ganchito por aquí por el agujerito a ver si no me hago sombra vamos a ver si puedo ponerlo que lo veáis bien ahí mirad la metemos aquí y sacamos ahora sí cogemos hebra la sacamos por el agujerito tenemos aquí los dos aritos y la hebra de una vez vamos a ir haciéndolo otra vez veis que está el punto que teníamos antes el punto bajo pues metemos por el agujerito el ganchito hacia atrás ganchito hacia delante cogemos hebra la sacamos por aquí y estiramos agujerito para delante para atrás para delante y sacamos y cogemos la hebra por el agujerito así toda la vuelta es así de fácil poner detrás del punto la vamos haciendo por detrás del punto bajo de antes así vamos a terminar bueno pues terminamos esta vuelta como ya decíamos todo por igual va a ser todos los puntos siempre ya igual todo igual bien ya hemos terminado la vuelta vemos que no la tenemos revirada ni nada yo ya la he estado mirando y he visto que no está revirada que está bien derecha porque como va a ser el cuello tiene que ser queda mejor todo sin revirar recta vale pues nada esta vuelta la hacemos exactamente igual que la anterior van a ser todas las vueltas iguales entre un huequito y otro no apretéis mucho la hebra para que quede más bonito y más perfecto ¿veis? así así va quedando todo igual todo igual es muy fácil porque simplemente es todas las vueltas iguales ni tienes que contar puntos ni tienes que pensar ahora que hago nada así es que se hace en un par de tardes así va quedando tan chula ya pues nada cada una le puede hacer las las vueltas que quieras según las queráis de de anchita como va a ser un cuello pues un cuello así de anchito o unas diez vueltas quedará bonito voy a hacer un par de vueltas y vemos como vale pues ya tenemos aquí nuestras veinte vueltas vamos a rematarlo como os dije pues todas las vueltas como os digo todas las vueltas son iguales simplemente metiendo aquí entre medias es tan fácil vale vamos a rematarlo ya y como la vamos a rematar pues muy fácil la vamos a meter por aquí y aquí la estiramos es un punto deslizado la dejamos la hebra un poquito larga cortamos lo volvemos a meter por aquí hay quien usa la aguja lanera y lo va pasando todo pues bueno cada uno como mejor como mejor le vaya yo lo que hago suelo meterlo por aquí entre los puntos y bueno pues queda así de preciosa me encanta la verdad es que me encanta este punto que me ha gustado muchísimo bueno dejamos aquí ya el vídeo de hoy mandaros un saludito decirme deciros que que podéis dejarme un comentario que ya os contestaré yo si tenéis cualquier duda de cómo hacer algo cualquier cosita que tengáis cualquier duda me podéis dejar un comentario que ya os contestaré también deciros que podéis suscribiros a mi canal que es gratis que no os cuesta nada muchísimas gracias ya he dicho a todos y a todas y dejarme también un like y nada un besito a todos y chao